¡Que puro! Uy, ya recuerdo comprar tus polacos ahí, mandándome un WhatsApp directo nomás Era el número que yo hice en pantalla Los polacos tan sin molestos algodón son hermosos Yo mismo he hecho el diseño para que veas tú Es mi cacharro pero con letritas Así, mami Dime qué chucha se manda una chamba de hecho Nadie es ese imbecil, solo en paima salida Link de la tienda acá abajo en la descripción Oh, de frente me mandas un WhatsAppazo y ahí quedamos, pe ¡Habla, pechibolo, pulpinchibolo! Estoy presto y estoy a plenitud, sigan bienvenidos otros Lunes, 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 de luna mierda con un chucha que no tiene tu polo Ahorita mismo me escribo por WhatsApp y te compro tu polo Porque si no, ¿cómo voy a comprar mi gallina de Guinea? Y luego del rocha bus del congreso es la reputa que lo perió de dejar sin IGB al Faisán La gallina de Guinea y el lobo fino Jamás que mi puta vida he probado, comido o ni siquiera visto en lámina ¿Lobo fino? Será como el bistec, bistec de hígado, pe, apanadito Que rico ese huevón La nieta y la gringa inga a malcricarme en alba A declaro algo así como Hola, aquí en el congreso es tipo que nadie se atrinchera en su curul Mañas Si quieren que haya elecciones generales, habrá elecciones generales No queremos más caos en el gobierno Porque queremos que haya un Perú unido Unido para las personas que no viven en los cerros Porque ahí saquean Será una movida para aumentar su aceptación en las próximas secuencias O de a verduras La chitaracocha de Macri Carmen Ya le llevó al ovario izquierdo Que le esté maleteando por su incompetencia Dígame usted qué chucha creen acá abajo en los comentarios Yo creo que ya le llevó al ovario ya Al ovario seco Luego de este cagadón en el congreso de la reputa que lo parió Han invitado al ministro de economía Oscar Gargajón Para que vaya con su link y paper a ver si los ayuda a Susana Pe, la cojudez que aprobaron sin leer Por la hueva tienen asesores Por eso tiene que contratar a gente que sepa leer, pe Aléterarse de todo el ronzo coparlante Pedro Castillo Anunció algo así como Ya la tenemos Ya la ley del IGB Lista para que me aplaudan Me chupen el cuete Y me quieran de nuevo Mi pueblo Y hablando de que Me aplaudan y me quieran de nuevo Mi pueblo El chalante Maceta Acaba de romper otro récord Guinness Esta vez no Al ser humano con menos neuronas Que sigue respirando Se lo ganó a varios punteros que están en estado vegetal Eso es un logro Pero ahora ha ganado el récord Guinness Del presidente de la reputa que lo parió Con menos aceptación En ocho meses de gestión Ocho mesecitos nomás Si fuese un pueblo italiano Todavía no infla El popularity de Chilca Con tan solamente ocho mesecitos nomás Anda con un 19% de peruanos que dicen A ver, déjenos terminar Pesú quinquenio A ver De repente le sale una También Que tan mal podemos quedar Y un 76% de peruanos Que decimos Voten ese concha de su madre De taco votan a los idiotas Que tenemos en el congreso de la reputa Que lo parió Como que La gallina de Guinness ¿Qué mierda es eso? Están huevones Aprueban leyes sin leer Sus asesores están de adorno Paran palteando Carajo Por lo que Si la gestión de Chalán de Maceta Fuese un bebé Quedaría más que claro Que Fue un bebé No deseado Así como Johnny Pero no cuida la venía Y aquí es la desaprobación Del congreso de la reputa Que lo parió Anda en un 79% Superando al Chalán de Maceta Por 3 puntos porcentuales Para la gente De la César Vallejo Te la pinto A ver Si va por la calle ahorita Y la pregunta salía Peruanos Disculpe ¿Quién le llamas al pincho? ¿El presidente o el congreso? 7.9 puntas Te dirían Me lleva el pincho El congreso ¿Está bien? Y 7.6 punteros Te dirían ¿Sabes qué me lleva el pincho? El Chalán de Maceta ¿Está bien? Me lleva el pincho Si redondeamos ambas cifras Nos daría un total de 8 Así que en conclusión Sería de cada 10 peruanos 8 quieren que se vayan todos Y 2 están como huevones Pensando en los huevos del toro Ay los huevos del toro De gran yema Serán igual que los de gallina Gallina y guinea En la misma cuenta Se datea que Tan solamente El 20% de peruanos Estuvo a favor De la inmovilización estúpida Del Chalán de Maceta Esa que fue el 5 de abril Y que terminó En la recontramierda Y ahora están denunciando Que hay infiltrados Si vieran los chismes Dirían que No solo son infiltrados Sino también pagados Ya que este 20% de peruanos Diz que no tenían chamba Ni pareja Ni poquete Ya salir a la calle Está bien Su jato Corriéndose la paja Todo el día Que chévere Su programa Y al 75% de peruanos Que si teníamos Anticucho Que cocinar Shows Que presentar Chambas que entregar Nos llevó al huevo La inmovilización Hecho así Hay que destacar Que hay un 5% de peruanos Que respondió a la encuesta Inmovil ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿5 de qué? Dale Chiquitona Y hablando de hacerse loco judos El Jimmy Santy El altiplano Guido Bellido Ha declarado algo así como Todo es mentira Es para desprestigiar mi imagen Todo es mentira Cuando el solito Cada vez que abre el hocico Desprestigia su propia imagen Hasta cuando respira Tú lo ves respirar Y dices Esa mierda ¿Por qué respira? Ahora le ha saltado Un nuevo anticucho El de haber presuntamente Recibido fotos ítimas Para la gente De la César Vallejo El PAC Pecados De la esposa De un asesor Del Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo Se hace el Mincetur Que responde al nombre De Daniel el Enfermo Abarca Esta denuncia La hizo la expareja De Abarca De Aguelín Zúñiga Que ya había denunciado Antes al funcionario Del Mincetur Por violencia psicológica Y sexual Denuncias por las que Abarca le metieron Una patada en el culo De su puesto En el Mincetur A fines del mes pasado A su denuncia Su expareja Agregó Yo no sé En este momento Si el señor Bellido O el señor Abarca Tiene más fotos mías Fotos que han sido tomadas En la intimidad De mi relación En todo caso Lo único que me queda hoy Es defenderme Y una forma de defenderme Es informar No me queda de otra Ya que presuntamente Abarca Su ex esposo E íntimo Correído y trae De chukichotano Guido Bellido Presuntamente le enviaba Este tipo de fotos De su pareja Al padrastro de la patria Nadie entiende por qué Bellido se las pedía Abarca estaba enfermo Por qué Bellido No le puso el parche En su momento Carajo Deja de mandarme Huevadas Son cosas que Jamás tendrán respuesta Ok Policia Lo último que se supo Es que el que le consiguió La chamba Al enfermo De la barca En Mincetur Fue nada más Y nada menos Que el mismísimo Jimmy Missanti Del altiplano Guido Bellido Según el dominical panorama Chamba por la que El enfermo de Abarca Recibía 15.000 maracas Mensuales A cambio de Trabajar O bueno A cambio de quesería Eso sí hay que aclarar Que este es un chuzo más En el cacharro Del chuki de chota Guido Bellido Ya que en el 2020 Fue acusado de homofóbico Cuando sus redes sociales Dice Mañana pueden salir normal Si quiere detenerte Le dices que Te identifica como mujer Y punto aparte Las ONG Te van a defender Cuando salió La medida cojuda De un día salen las mujeres Y al otro día salen los hombres Y luego de eso Sin aprender la lección Bellido siguió Como otra cojudez Que decía La revolución No necesita peluqueros El trabajo Lo harán los hombres Siguiendo con la homofobia Se pasó a la misoginia Y dijo La mujer es tan destructiva Y despiadada A la hora de mezclar Sus rencores y egoísmos No veo ninguna lesbiana Ningún gay Que organiza una movilización Si las cosas siguen Como está La violencia Se va a acentuar Cada día más Como quien justifica El abuso contra la mujer Hasta la re hueva Se re concha Tomare Que te ve en la calle Te revienten los hijos Pero hay quien lo viera Cuando fue a pedir Su voto de confianza Al congreso La reputa que lo parió ¿Se recuerdan? Debo decir Que nuestro gobierno Hará hincapié En promover Con mucho énfasis El respeto A los derechos De la mujer En aspectos sociales Educativos Laborales Y familiares Denme la confianza Para ganar doble sueldo Si huevo Y yo soy alto Y bronceo Así que recuerda Chibolo Pulpín Chibolo Stay Free Si tú le mandas Tu paga A tu pareja Porque es la cochinada Que les prende Lo que le vacila Porque así le gusta Hacer ese respeto Y esa huece Concha a su madre Comparte su paz Con alguien más Denúncielo en prima Llamando al 100 Ahí le van a decir Que chucha hacer Porque si van a la comisaría También fácil El tombo le va a decir A ver a ver la foto A ver A ver la foto Como quien alimenta La sensación De desgobierno El fin de semana Salió a la luz Una foto De nuestro presidente Decorativo El chavo de chota Pedro Gatillo Pichangueando Como si el Perú No se estuviese Yendo al carajo Con sus sobrinos Prófugos Fray Vázquez Y a Marco Castillo Ojo 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 Que la foto Es del 5 de diciembre Del año pasado Cuando sus sobrinísimos Aún no estaban Pedidos por la justicia O sea Ese culo Dale en libertad Pero si le metes Un bistec a la foto Por la banda izquierda Sele Con un sorte Porque es un tal Roberto Aguilar Quispe A representante legal De la empresa Y Ni Empresa Que desde que Castillo Puso el culo En el sillón presidencial Ha cerrado licitaciones Con Siéntate Amárrate calzoncillo Que se te va a caer 530 millones De mangos nacionales La concha de su madre Hay que aclarar Que Roberto Aguilar Quispe Ha negado en varias ocasiones Tener algo que ver Con el gobierno Del popularity De Chilca Pedro Castillo Él decía No lo conozco Y aclaró Que si ganaba licitaciones Porque yo tengo mis méritos Su presunto mérito Al parecer Sería jugar pichanga En la comisión de fiscalización Y contra la orilla Del congreso De la reputa Que lo perió Andan analizándose Y pasar a Roberto Aguilar A condición de investigado Ya que nuestro padrato De la patria Todavía tienen que seguir Haciendo la finta De que ellos son La oposición Que el Perú Necesita Contra el chalán de maceta Floro Que ya no funciona En ninguna parte del Perú Y hablando de apariciones Él que reapareció Este fin de semana Desde la clandestinidad Fue mi papá Clandestinidad Que seguramente es su jato Pero que la policía Nunca busca ahí Porque dice No, ¿pa' qué voy a buscar En su jato? Fue el sagino salvaje De Bruno Pacheco Que reapareció En el dominical Punto final O punto de oro No, punto final Donde sacó Una cuarta nueva versión De donde había sacado Los 20.000 cocachos gringos Que la encontraron En su ñoba Ahí en Palacio Ah, recordemos Las versiones anteriores Que eran Floro Esa plata es mi ahorro Mi ahorro No, no, no Es una junta Con mis hermanos Que hemos hecho No Es una chancha Que hicimos con mis hermanos Para pagar un abogado Que se necesitaba Pero esa plata Es bien a vida Bien a vida Ahora resulta Que la nueva versión Es Esos 20.000 dólares Son productos De una venta De terrenos Que he tenido Con mi familia Fija Antes que se quede Sin ideas Aquí señor Pacheco Le dejamos una serie De excusas Para sus próximas apariciones Desde la clandestinidad En este pico cachos Me lo gané En una rapitinca Esos 20.000 cocachos Fueron de una pollada Que hicieron mis hermanos Y salió la Pitrimitri Más bien Si quiere comprar pollada Pásame la bocina Porque Se va a caer de culo Esos 20.000 cocachos Que estaban ahí En mi oficina Estaban ahí porque No compré papel higiénico Y con eso Hasta que yo me limpiaba El culo Por eso Tenía esa plata Dejame tú también En los comentarios Excusas Para que el pumba Perúano Veruna Pacheco Justifique Esos 20.000 cocachos Que encontró La fiscalía Ya que Ojo de buen marca Van a seguir Apareciendo Nuevas versiones Esto Te lo expliqué Tres patadas Si tienes alguna Otra duda Consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque en mi inbox Como casi todo En el Perú Está colapsado Muchas gracias A todos Ustedes Y aperos Dinero Logias Silogios Maestros Y maestras Suportistas Por todo el apoyo Que me brinda Porque gracias Ustedes Ya la compré polo No se olvide Comprarse un polo Con Chasumare Comprarse un polo Es posible Que te tres patadas Siga lleno A ese par de hojales Tan lindo Que se manejan Y que espero Que próximamente No Más hojales